Tiempo para los monográficos, tiempo para la zona cero, con nuestros queridos colaboradores y asesores Jesús Callejo y Carlos Canales. ¿Qué tal Jesús? Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bueno, pues perfectamente, ya estamos subidos al arca, como se ha anunciado en el sumario. Vamos a tener hoy un día muy lluvioso, ¿verdad? Pues sí, es lo que te iba a preguntar, digo, ¿a qué arca nos hemos subido? Nos hemos subido el arca de Noé, ¿verdad Carlos Canales? Ahí estamos, encima, justo, en el puente de mando. El arca de la Alianza. Es diferente. Esa no flota, ¿eh? Esa es más peligrosa. Sí, sí, porque son las dos arcas más famosas de la historia. Pues sí. Yo creo que sí. Pues por así. No tienen rival. No. No hay parangón. Y las más buscadas. Y las más próximamente encontradas. Bueno, pero, Carlos, ¿tú piensas que realmente se van a encontrar alguna vez? En el caso del arca de la Alianza, creo, sinceramente, que las pistas son muy buenas. ¿Los etíopes tienen razón? Más que los etíopes, porque ellos creen tenerla, los que han investigado en Occidente las pistas etíopes, que, curiosamente, no son tan recientes, como alguien pudiera pensar, sino que se remontan a la Edad Media. En cuanto al arca de Noé, es la más buscada, curiosamente, y la próximamente más de moda de lo que va a entrar en su búsqueda nacional geográfica, claro. Pero, entonces, Jesús, ese montecillo donde aparecieron unos restos de madera, ¿tú crees que...? Bueno, ese montecillo, sabes que hay dos ubicaciones del arca de Noé. Sí. Uno es el monte Ararat clásico, el rellonal, el que todo el mundo apunta, que puede estar allí. Incluso delimitan el arca, ¿no? Sus orlas, ¿no? Sí, 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 sí. Además, que correspondería un poco a las medidas clásicas dadas en el Génesis, lo de 350 y 30 codos, en función de la altura, la anchura y la longitud. Pero, bueno, ya sabes que todo son especulaciones. Lo curioso de lo del arca de la alianza, bueno, las dos ubicaciones. Una sería el monte Ararat, a los 5.165 metros, que está, además, en una zona conflictiva, a la vez que está en la frontera entre Turquía, Armenia e Irán. En fin, ahí la guerrilla kurda, pues, se está haciendo de las suyas. Y en otro lugar, según el Corán, sería la montaña de Al-Judí, en Turquía. Hay menos partidarios, pero también alguno hay diciendo que allí se ha podido encontrar, o por lo menos hay restos, un 10% del total del arca. Y la otra teoría más conciliadora es que, posiblemente, es el mismo arca que, por el devenir del tiempo y de la zona sísmica que estamos tratando, pues, puede ser que se hubiera, bueno, ni suelto, roto en dos partes. Y estas maderas que se han encontrado, tanto en el monte Al-Judí como en el monte Ararat, pues, pertenecerán al mismo arca de Noé. En una cosa, si se ponen de acuerdo, las diversas culturas y civilizaciones que han poblado este mundo. Hemos tenido, según esas leyendas, según esas historias, 40 diluvios universales. Es decir, Carlos, que, efectivamente, llovió. Sí, pero, además, no solamente, fíjate, vamos a dar un paso más allá, porque, ahora que estamos hablando del arca, nos vamos a centrar en naves que salvaron, supuestamente, a la humanidad. Inscripciones sumerias, sumerias, hablan de una nave de cinco estadios de longitud que sirvió a sus hurtos para salvarse un chorro de agua que le debó hacia el cielo. Inscripciones asires y babilónicas hablan de un diluvio de seis días, en el cual Ubaraturo se salvó en una nave de seiscientos codos. En ciertas tradiciones griegas se habla de un diluvio de nueve días, aplacado por Ducalion, gracias a un gran cofre. Los puritanos, los puranas de la India, hablan de un barco dirigido, por lo que ellos llamaban el Pe Divino, para sobrevivir a un diluvio de siete días. Los persas tenían una hecha con barro, con tres pisos de altura, con la cual Yima y mil parejas de animales y pájaros pudieron sobrevivir a terremotos y a inundaciones. Los noruegos, en las líneas nórdicas, hablan de una nave con la que se sobrevivió una inundación por parte de la humanidad, y al fuego provocado por estrellas luminosas que caerían del cielo. Los toltecas y aztecas hablan de Coscos y Tezpi, que se salvaron con una barca hecha de madera de ciprés. Y así pudimos seguir durante media hora. Los indios norteamericanos, con su propio diluvio universal, con un héroe que se salvaron. No solamente existe un mito universal del diluvio, sino que ese mito universal del diluvio habla siempre de un supuesto elegido por parte de los dioses, un dios concreto, que permite a la humanidad sobrevivir a una prueba muy difícil. ¿Qué quiere decir con esto? Primero dos cosas. Todas las tradiciones son posteriores a la deriva humana por los continentes. Es decir, hablan todas en torno a lo que sería, hace ahora, unos 10.000 años, en torno a los 7.000 y 8.000 antes de Jesucristo. Lo cual quiere decir que cuando las tradiciones del arca y del gran diluvio se desarrollan, la humanidad había ocupado la totalidad del planeta, con la excepción de ciertas islas de mares remotos. Eso quiere decir que no se trata de un mito transportado por la memoria oral o por la tradición de los seres humanos desde un punto hasta otro, sino que es una tradición de algo que aparentemente ocurrió de forma parecida en lugares distintos. ¿Cómo valorar eso? Yo no sé cómo valorar algo de hace 9.000, 10.000 años. Pero lo que sí que es verdad es que es muy sospechoso. ¿Y Noé? Porque Noé es el que nos toca a nosotros, Jesús. ¿Y Noé qué? ¿Qué pinta todo esto? ¿Qué pinta todo esto, Noé? La verdad que Noé es uno de esos personajes, por lo menos, fascinantes, ¿no? Tanto por cómo fue engendrado como después por la dinastía que fue dejando. Sabes que muchas de las leyendas noélicas que perduraron en los distintos pueblos, aquí en España, somos tributarios de algunas de esas leyendas noélicas. Sabes que un nieto de Noé, Tubal, fue el primer poblador de la península ibérica, y una de sus hijas, Piren, es la que originó los Pirineos, dentro de una leyenda fantástica. ¿Qué quiere decir? Por supuesto las leyendas son muy simbólicas, pero sí está hablando de una influencia noélica en España importantísima hasta el punto, que sabes que uno de los lugares donde se supone que está ubicada el arca de Noé es en la Sierra de Barbanza, en un monte de la Sierra de Barbanza, en la Coruña. Por lo tanto, sí hay que tener muy en cuenta la referencia de Noé, y sobre todo sus descendientes, y después la importancia que tuvieron como héroes civilizadores de distintas culturas. Recuérdanos brevemente cómo es la leyenda de la alca de Noé. ¿Cómo empezó todo? ¿Noé recibió un mensaje divino? Hombre, Noé, sabes que a través de la intermediación de Yahvé, no hay que olvidar a este gran personaje. Noé básicamente era bueno. Noé básicamente era bueno. Noé básicamente era rarísimo. Los malos, los malutos, eran los demás. La leyenda es clasica, porque no solo se da también en el Génesis, bueno, un poco lo que acaba de comentar Carlos, se da prácticamente en todas las culturas. Es el personaje que es elegido por los dioses, en este caso, por Yahvé, para salvar parte de lo que es la civilización humana, junto con algunos especímenes animalescos y plantas también. Entonces, lo que hace es que le advierte de la próxima catástrofe, que él empieza a construir, bajo la raíz prácticamente de todos sus coetáneos, un arca, porque nadie se cree que vaya a ocurrir una catástrofe inminente, y aparte de la finalidad un poco que se persigue, lo que sí importa son esos detalles que va dando Yahvé, porque estamos hablando prácticamente de un arca, de, como decía antes Carlos, como un titular casi periodístico de una ingeniería naval, según Yahvé, porque todas las medidas y las precisiones son matemáticas, o sea, para que no haya ningún tipo de error, para que esa barca, para que esa nave, sea insumergible. Entonces, si hacemos caso del relato bíblico, nos estamos dando cuenta de que es más que un barco, por supuesto, porque esa es una de las grandes paradojas, que está construyendo que un gran diluvio de 40 días, si es verdad lo que dice el relato bíblico, no se pueda hundir. Pues prácticamente está construyendo un submarino, ¿no?, no un submarino en el sentido estricto de la palabra, pero sí algo de una tecnología suficiente para que albergara todos los animales. Por supuesto, no caben todos los animales, con lo cual aquí entramos en otra de esas paradojas o contradicciones. ¿Qué entraba ahí? Aquí una de las teorías más singulares, más distinta a ficción, es que realmente lo que estaba almacenando Noé y su familia eran más ni menos que los códigos genéticos de los distintos animales existentes en ese momento en el planeta Tierra. Para luego reproducirlos una vez que se haya terminado el vídeo. Así es, o sea, que es lo que nos puede llevar. Por eso digo que es más importante que la literalidad buscar un poco lo que es el símbolo. Sí, porque hay un símbolo esencial en Noé. Noé es diferente a todos los seres humanos que había estado entonces. Entre otras cosas, porque es distinto físicamente. Noé, según dice la Biblia, era un ser que de niño debía ser bastante extraño, porque por lo pronto era resplandeciente y de color blanco, lo cual era sorprendente y le da a entender que la primera humanidad era negra, curiosamente, que es algo que ahora está muy en boga por parte de los genetistas y por los conocimientos de la evolución y el movimiento de los seres humanos. Bueno, Noé, como todos los elegidos por parte del dios de turno, es un tipo obediente que decide construir el arca, siguiendo los planos que matemáticamente le ha fijado su maestro constructor. En este caso, él recibe la información de hallada de lo que tiene que hacer. ¿Qué medidas tiene ese arca, Carlos? El arca exactamente tenía que tener, según dice Génesis, en 6, 14 y 16, dice, haz un arca de maderas resinosas, divídela en compartimentos y las calazateas con pez por dentro y por fuera, es decir, lo hace impermeable. Hazla así, 300 codos de largo, 50 de ancho y 30 de alto. Harás en ella un tragaluz, y a un codo sobre éste acabarás el arca por arriba. La puerta la haces a un costado, y harás en ella un primero, un segundo y un tercer piso. Se verá un mastodonte, una nave enorme. Fíjate que la distancia, el tamaño que tiene de longitud, es muy parecido tanto a la Biblia o a lo que existe en otras creencias y en otras leyendas, donde incluso el tamaño parece, es decir, el tamaño de la ingeniería divina, parece concebido para que todas sean parecidos. Lo único que cambia es que el elemento de construcción es siempre típico del lugar. Un ciprés entre los aztecas, maderas resinosas, probablemente pino del Líbano, entre los hebreos, etc. De forma que es como si hubiera un acogimiento dentro del mito de la leyenda a la naturaleza del lugar. Es decir, se pretende que los lugareños crean que eso es factible de hacer. Se puede hacer porque hay el material para hacerlo. Obviamente se produce, bueno, eso lo conoce todo el mundo, se produce el diluvio, la inundación, y finalmente el arca queda varada en un lugar que la leyenda hebrea dice que es el Monte Hararat. Monte Hararat, a más de 5.000 metros de la altura. Sí, es un monte grande. Y ahora cuando rastremos las pistas, pues vamos a ver las que apuntan entre otros sitios, Jesús ha dicho otro monte en Turquía, las que apuntan al propio Monte Hararat, que las hay, es curioso. Si sabes que hay un trozo de la supuesta nave, un trozo de madera de la supuesta nave de Noé, que estaría en España, y que se analizó. Y se analizó. Y se analizó. Bueno, va a parar al Monte Hararat. ¿Y cómo empezamos a intuir que allí puede estar el arca de Noé? Pues por una serie de investigaciones y expediciones que se hicieron allí. Hasta ese momento eran leyendas, pero hacía falta que la gente se acercara allí y comprobara in situ si realmente de lo que estamos hablando era cierto. Y aquí entramos un poco en lo que es la historia. Bueno, parte de la historia es que de Eros, un satélite de Babilonia, en el siglo III a.C., ya decía que la población subía al monte a recoger restos de la nave y confeccionar amuletos con ello. El obispo de Salamina, Epifanio, pues ya aseguraba también en el siglo IV que en el país de los kurdos se sirvían trozos del arca. Pero cuando ya se empieza a hablar de expediciones modernas es en el año 1829, cuando un médico alemán, Friedrich Parrot, pues realiza esta primera extensión a la Hararat de la era moderna. Y allí encuentra, no restos visibles del arca, pero sí el monasterio de Esniacín, que fue destruido además durante una erupción de la Hararat en 1840. Estamos hablando de un volcán activo, no lo olvidemos, que es la Hararat. Y la leyenda decía que ese monasterio fue construido con la madera del navío bíblico. Pero, por desgracia, a partir de 1840 se perdió esa pista. Y ya en el siglo XX es cuando ya tenemos las expediciones más fiables y donde se habla ya de fotografías aéreas hechas por los aviones espías U2 de la CIA que detectaron una anomalía en la Hararat. Es la famosa fotografía esa que ha circulado por todo el mundo donde se ve un poco lo que serían los contornos de un gran barco. A 100 metros del lugar donde una anterior expedición hecha por un empresario francés de origen español, Ferdinand Navarra, pues dijo que había encontrado el arca y además había traído unos cuantos trozos para que fueran investigados. Algunos de los cuales fueron enviados al Cairo, otro a algunas universidades, institutos de Francia, y en el grato por donde otro a Madrid y después a la localizada. Bueno, pues básicamente esas fotografías que hacen los aviones espías U2 de la CIA lo que hace es confirmar lo que ya se salía. Que ahí hay una anomalía que posiblemente tenga que ver con el enterramiento bajo lo que es el glaciar, porque estamos hablando de una montaña alada, de lo que sería el arca de Noé. Y además incluso precisaron el lugar que estaría cerca de la garganta ahora, así es como se llama, donde se alzaba el monasterio de Ezmiyachín y ahora mismo es donde se extiende el glaciar Abit II. O sea, las precisiones son concretas y lo único que hace falta es ir allí o para ver que es una zona de conflicto político. Hay algo más, cuando, claro, cuando los aviones U2 fotografiaron el Ararat lo hicieron por una razón esencial, el Ararat se ajustó a la frontera entre Turquía y la antigua Unión Soviética, lo cual hacía que fuera un punto, además es un monte muy alto, los rusos tenían instalaciones militares justo al otro lado, de hecho el Ararat era zona militar, no se podía llegar por el lado turco porque era la frontera de la OTAN con el pacto de Varsovia, era una de las fronteras esenciales. Los U2 hicieron fotografías de gran altura junto a una zona de esa más glacial de Cobb que es donde localizaron, como he dicho, que es una anomalía de aproximadamente unos 137 metros de longitud que estaba enterrada debajo del hielo. Eso hacía coincidir, curiosamente, las noticias que se filtraron a través de las fotos con lo que Flavio Josefo, el famoso historiador de los judíos del siglo I, decía porque él aseguraba que en la tierra de los armenios, en las montañas del norte, existían los restos de una enorme nave de madera enterradas en un glaciar de hielo. No obstante, los datos más precisos de fotografía no fueron de los U2 que volaban a mucha altura, sino de aviones que hacían vuelos en cotas más bajas, tanto turcos como norteamericanos. La unidad de noticia filtrada, al menos que yo conozco, es de un piloto que se llama Gregor Svindhammer que con un F-100 trazó unas fotografías muy precisas y pudo comprobar qué era lo que había en las zonas del glaciar de Cobb a una altura relativamente baja, una zona de enfoque de los radares rusos, es decir, justo en el lugar donde giraban. Él describió una especie de montaña en forma de silla de montar donde había, decía, una especie de enorme vagón o barcaza rectangular. Se estaba ladeada, algo encajada. La parte que había asomado de la nieve y el hielo tenía de 9 a 12 metros y unos 30 metros de largo hasta meterse en la nieve. Era de color negruzco y luego supe que el glaciar resbalaba por la montaña y por eso quedaba a veces al descubierto. Estas descripciones del piloto de un F-100 de las fuerzas americanas con base en Adana, en Turquía, son la descripción más cercana de vuelo de lo que podría ser la zona donde se podría encontrar el arca, que es donde ahora los grupos, bueno, más o menos creyentes en la Biblia, norteamericanos y con gran poder económico intentan financiar ahora una expedición para intentar encontrarlos. ¿Qué nos dicen, Jesús, los trozos de madera extraditos de la zona? Pues mira, eso es lo importante porque eso es una prueba tangible ya que tenemos y que se ha analizado, pero por supuesto el que no cree que el arca de Noé está allí, pues este tipo de investigaciones se la tienen al fresco. Estamos hablando de los trozos de madera que trajo este empresario francés, que he citado antes Ferdinand Navarra, que en la tercera expedición que hizo la Garaz, estamos hablando de julio de 1955, pues él considera que ha encontrado los restos del arca y se trae un trozo de madera grande. Ese trozo de madera es el que hace astillas y lo va enviando a distintos laboratorios, en concreto al Cairo, a París, a Burdeos y a Madrid. En Madrid se había perdido la pista, se había perdido la pista hasta hace poco tiempo que se ha investigado y que realmente se ha encontrado que ese trozo de madera del arca de Noé, la supuesta arca de Noé, pues estaba allí y además con el informe del departamento de maderas fechado el 7 de abril de 1956 y firmado por el entonces ingeniero jefe de la asociación de maderas, que era Valentín López Fraile. Ahora mismo este departamento se llama Departamento de Anatomía de la Madera, pertenece al Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias y Línea, que a su vez forma parte también del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Bueno, ¿qué dice ese informe del año 1956, prácticamente a los pocos meses de que llegara allí? Pues que del estudio de la estructura leñosa se deduce que la madera pertenecía a la especie Tercus punduculata, es decir, un roble blanco, y que la antigüedad de la muestra oscilaba alrededor de los 5.000 años. 5.000 años. 5.000 años. Que sabes que es un poco la adaptación que se está suponiendo al arca de Noé entre los 5.000 y los 7.000 años, lejos ya de esa adaptación bíblica y fantástica que se supone que ocurrió esa catástrofe, pero las últimas investigaciones sabes que el diluvio lo están ubicando alrededor de esas fechas de los 7.000 años, que si en este caso... Claro, voy a decir, en concreto la Expedición Nacional Geográfica, que no va exactamente a la zona de la Edad, sino que va al Mar Negro a buscar la posibilidad de la comprobación de que se produjo una gran inundación en torno a unos 7.750 años, eso nos pondría en 5.550 antes de Jesucristo, se basa en investigaciones que ya empezaron en el año 22, pero que en realidad fueron confirmadas por William Ryan y Walker Pittman, que demostraron que en realidad, a través de un análisis de carbono-14 de restos de cimiento del Mar Negro, que toda la zona costera de Anatolia Norte, es decir, lo que está encima de lo que fue la antigua Trevisonda, fue inundada por una gigantesca marea hace unos 7.750 años, probablemente en el momento en que se rompió el Bósforo y el agua del Mediterráneo penetró en lo que era entonces un lago de agua dulce. El Monte Ararat, allí se puede encontrar posiblemente ese arca de Noé, ese arca que todos buscamos, que todos ansiamos conocer algo más acerca de ella, y que al parecer esos trozos de madera nos ponen en contacto con 5.000 años, hace 5.000 años que pudo ocurrir algo, un diluvio universal que lo cubrió todo, al parecer hubo supervivientes, por lo que nos cuentan las historias. En cuanto al Arca de Noé, tenemos que saber muchas cosas más, y supongo que los próximos años serán definitivos para averiguar algo. En el Monte Ararat puede encontrarse el misterio. En cuanto al Arca de la Alianza, pues nos vamos hasta África, sobre todas las ubicaciones posibles para encontrar ese Arca de la Alianza. ¿Qué contiene el Arca, Carlos? Uf, a saber, el poder divino, o sea, ni más ni menos. La verdad es que no lo sabemos, pero de existir y de estar donde se cree, y aquí las cosas han cambiado mucho. Aquí, sinceramente, las investigaciones de Hancock en los años 90, yo creo que han solucionado una clave que ya se sospechaba desde los años 30, y es que efectivamente lo más probable es que el lugar de depósito del Arca haya sido localizado. Haya se localizado en Etiopía, ahora diremos dónde y por qué llegó allí. Y en cuanto a qué es, vale todo. José Álvarez López, un famoso físico argentino, decía que probablemente en una especie de extraño transmisor de alto voltaje radioactivo, lo que lo hace es muy peligroso como objeto para ser manipulado. No sabemos lo que es, lo único que sabemos es que contenía el poder de Yahvé, y el poder de Yahvé, como cualquiera que veía el Antiguo Testamento, era cosa fina. Bueno, dentro del Arca, bíblicamente, aparte de lo que fuera... Una cosa es lo que describe la Biblia como... Dentro del Arca se supone que estaría la vara de Arón, el recipiente de maná, las tablas de la ley, y el urín-tunín, que era esa especie de pectoral que llevaba al sumo sacerdote de 12 botones, que de alguna forma le servía para protegerse de la radiación que desprendía el Arca de la Alianza. Eso es lo que estaría dentro, que cuando se encuentre el Arca de la Alianza, aparte del aparato tecnológico en sí, que eso sí que es un verdadero opar, dentro estaría, ni más ni menos, entre otros objetos sagrados, las tablas de la ley. Hemos visto muchas veces, Jesús, documentales, donde los etíopes la exhiben, ¿no?, una vez al año. Bueno, esa es la ubicación más probable. Pero no parece que se iba en el real, ¿eh? No, no, nunca la exhiben las reales. Hay que hay muchísimas copias, tantas como iglesias hay allí en Etiopía. Pues hablemos de los custodios. Claro, entonces, ese es el problema que ha tenido siempre el Arca de la Alianza, la cantidad de copias que se han hecho, pero ya incluso desde su origen. Desde el primer templo de Salomón, cuando Salomón habitaba allí, y era, pues, el dueño y señor, ¿no?, de la Alca de la Alianza, custodiado en el Santo Santorum, pues ya desde entonces se dice, por algún texto, en este caso un texto sagrado etíope, en Nebraquías, Nadas, que es el que, bueno, sabes que es un poco como la epopeya sagrada por parte de los etíopes, donde ya se da una posible explicación a lo que ocurrió, donde ese supuesto hijo que tuvo con la reina de Saba, Salomón, que, bueno, aparte de ser sabio, pues también era bastante crápulo y bastante libidinoso, y el hombre, pues, la verdad que le dio a todos los placeres mundanales, pues, el hijo que tuvo, que fue Menelic, se cuenta por parte de esa, ya no leyenda, sino por esa tradición del libro sagrado de los etíopes, que, vista las revueltas que había en aquel momento en Jerusalén, pues, la copia que le iba a dar su padre Salomón a Menelic para que lo llevara a su vez a Etiopía, es lo que él hace el cambiazo y lo que realmente le deja la copia, y se lleva el auténtico arca hacia Etiopía, y por ahí viene un poco, pues, todo el intríngulo ese de, ¿dónde está el arca auténtica? Porque sabes que después de la destrucción del templo, pues, parte de Nabucodonosor en el 587 a.C., ahí se pierde toda referencia del arca, y la teoría dominante es que se destruyó irremisiblemente de la parte. Ahí es donde hay una aportación fundamental de Hancock. Hancock te encontraba, veía una contradicción en el quebranadas, que se significa la gloria de los reyes, que es el libro sagrado que ha citado Jesús, de los cristianos etíopes, porque no encajaba, bueno, hay que reconocer dos cosas importantísimas, que vinculan la tradición de una manera muy profunda con la realidad. Primero, hay etíopes judíos, como es bien conocido. Bueno, había, porque se los ha llevado el gobierno de Israel, como es bien conocido, en los años 80, de nuevo a su tierra. Pero el hecho de que hubiera judíos negros ya marcaba algo especialmente importante, es decir, había algo que era verdad detrás de la tradición de las relaciones entre el rey Salomón y la reina de Saba. Segundo, la búsqueda del legendario reino del preste Juan, es decir, el reino cristiano que se encontraba perdido en algún punto del mundo, que sobre todo los portugueses llevan de una manera cuasi fanática en los siglos XV y XV y XVI, y que les lleva a contactar en las tierras altas de Etiopía con un reino cristiano aislado, en el reino etíope, que todavía siguen siendo cristianos, añade el segundo factor. Pero había uno que no encajaba. El quebranagas decía que el arca había sido llevada desde Israel hasta el reino de Aksum, en las tierras altas de Etiopía y cerca en parte de lo que hoy es la República de Itreia. Bueno, ¿cuándo lo llevaron allí? Porque el problema es el aislamiento. Entonces, él encontró que en el 650 a.C., el Tabot, si fue sacado de Jerusalén, por sacerdotes judíos que huían del rey Manases, y lo llevaron casi con seguridad porque está acreditado por inscripciones en las piedras y en las paredes del Templo de Elefantina a Egipto, al sur de Egipto. Desde allí, cuando es destruido el Templo de Elefantina en el siglo V a.C., fue llevado a lo largo del río Nilo hacia el sur hasta las islas que rodeaban el lago Tana, donde originalmente hubo una comunidad de judíos etíopes. Desde allí, el sitio donde se había ubicado, que era concretamente Tana Kircos, es un sitio donde se mantuvo 800 años, hasta que en el 300 de la era cristiana es llevado por el rey etíope Tana hasta el reino de Aksum. Bueno, ya contar todo lo que sería la evolución y el movimiento desde ya era cristiana, desde el año 300 hasta el lugar de posible ubicación actual de la Arca de Alianza, sería alargar mucho el programa. Pero digamos, como he hecho cierto, que aparentemente parece probado, y así lo recoge el TimTat, que es la tradición donde un día al año los etíopes hacen una especie de fiesta en homenaje a la Arca de Alianza y la sacan. Problema, ¿dónde está exactamente dentro de lo que era el antiguo reino de Aksum? O lo que hoy es Nueva República de Etiopía. Bueno, pues ese es el asunto. En Santa María de Sion, en Aksum. Sí, señor. Etiopía, el país más antiguo del mundo, en el año 1975, Miguel de la Cuada de Sarcedo entrevistaba al Negus, al emperador, al rey de reyes, a la divinidad viviente. Y bueno, el Negus le decía muy ufano que el Arca de Alianza la tenía en ellos, que la custodian en ellos, ¿no? No olvidemos que eso es una de las seis posibles ubicaciones donde está el Arca. Es la sexta, pero hay otras cinco que después si quieres pasamos a relatar. Sí, pero cuéntame qué hermandad secreta o qué monjes custodian el Arca en Etiopía. Bueno, es una hermandad secreta, efectivamente. Lo que pasa es que no es ninguna sociedad secreta. Secreta en el sentido de que no permiten el acceso a nadie, ni siquiera al emperador. Solo para iniciados. Efectivamente. No, no. Solo lo custodia. Realmente estamos hablando de un falasa, ¿no? Es como el secreto de la Coca-Cola, ¿no? Bueno, sí. Claro, lo que pasa es que ese secreto no se lo permitieron ver ni siquiera a Graham Hancock, que es el que hizo este recorrido. O sea, recorrió los 5.000 kilómetros, lo supone que recorrió todo el Arca hasta la actual ubicación. Y ni a él se lo dejaron ver, a pesar del interés que tenía, porque era el remate final para su libro, para su gran libro desde mi punto de vista, Símbolo y Señal, donde relata todas las perifesias del Arca de la Alianza. Entonces, le comentó el gran custodio del Arca de la Alianza, que por supuesto no lo puede ni ver nadie, digo, ni siquiera los dirigentes que ha tenido Etiopía, hablan y aducen una serie de elementos religiosos, pero yo creo, si es verdad lo que cuenta la Biblia, que es por una cuestión táctica y hasta técnica, por lo peligroso que puede ser acercarse al Arca de la Alianza sin las precauciones debidas. Hay una leyenda, según la cual en los años 30 los italianos, después de ocupar Etiopía, intentaron por todos los medios conseguir el Arca, porque aunque no sabían exactamente que la posición era la iglesia de Santa María de Sion en Axum, sabían que estaba en algún lugar próximo a las montañas altas de la frontera entre Etiopía y Etiopía. Nunca lo consiguieron, es decir, hicieron todo, bueno, desde usar la fuerza bruta hasta el soborno. Jamás lograron de una manera fehaciente, bueno, no hay ninguna prueba que demuestre que llegaran siquiera acercarse al Arca. Sí que es verdad que les faltaba, dentro de la idea que ellos tenían de rastreo, no se lo habían tomado tan en serio, lo cual les impidió, es decir, pensaban que se trataba más o menos, porque, hombre, la fiesta del Cinecat la conocían perfectamente. Pensaban que se trataba de una leyenda que no tenía nada solo detrás. Hancock es el que había demostrado que había algo muy serio. Voy a contar solamente una anécdota para que se vea hasta qué punto, entre círculos esotéricos europeos, desde muy antiguo, se sospechaba o se sabía que algo importante había allí. Los templarios tuvieron un cierto contacto desde su sede de Palestina, en concreto desde la gran fortaleza que tenía en Cranja de los Caballeros, en lo que es libano, con Etiopía. Hubo varias embajadas o enviados que fueron hasta allí en la busca de lo que ellos sabían que era una de las cosas que más les podía aproximar al conocimiento que necesitaban ellos o que buscaban de las reliquias cristianas. Bueno, pues hay dos cosas muy curiosas. De los cuatro occidentales que se sabe con seguridad que antes del siglo XV estuvieron en Etiopía, dos eran portugueses. Antes incluso de que Vasco de Gama dé la vuelta al Cabo de Buena Esperanza y alcance la India, el rey de Portugal envió a un agente secreto, Pedro de Covillau, uno de los personajes para mí más fascinantes del racimiento europeo, a investigar la búsqueda del reino del preste Juan y las raíces del arca de la alianza. Pedro de Covillau era caballero de Cristo, al igual que Vasco de Gama, que es su hijo. El hijo de Vasco de Gama, que fue enviado a las tierras altas de Gondar en el siglo XVI a mediados para proteger al reino cristiano de un ataque masivo de sudaneses y egipcios, tenía como único objetivo proteger de cualquier forma lo que había en torno a la zona del lago de Cana. De hecho lo consiguió. No se sabe más de él, murieron todos prácticamente en la zona, pero por lo menos en círculos esotéricos europeos hubo una enorme relación con la zona cristiana de Etiopía hasta bien dentro del siglo XVIII, cuando estuvo ni más ni menos que uno de los grandes fundadores de la masonería europea. Recuérdanos Jesús, ahora el contenido, el supuesto contenido de ese arca de la alianza. Bueno, es lo que te acabo de comentar antes. Si hacemos un poco, bueno, caso a lo que dice la tradición bíblica, que es lo que tenemos que hacer caso, se habla de que el profeta Jeremías, estamos hablando del siglo VII a.C., oculta los objetos sagrados en un monte, el monte Nebó, que es donde Moisés contempla la tierra prometida. Y se dice lo que entierra allí, ¿no? Entierra el arca y con el arca entierra la vara de Aarón, la vara que tenía poderes mágicos, el recipiente del maná. Esto es algo curioso porque sabes que hay una teoría donde se habla de las dos arcas. Una sería el aparato tecnológico, todos conocemos, es el tabernáculo para ponerse en contacto con Yadú, una especie de teléfono divino. Y el otro es un recipiente, una máquina de alta tecnología, que es el que fabricaba el alimento al pueblo de Israel durante ese rodeo de 40 años que dieron por el desierto. El otro serían las tablas de la ley, las segundas tablas de la ley, sabes que las pideras se rompieron y desaparecieron. Y el urintumín, ese pectoral, esa especie de escudo protector que tenía el sumo sacerdote, precisamente para acercarse al Arca de la Alianza y no ser irradiado. Sabes que sólo podían ser los levitas aquellos que se acercaban. Entonces el agresor, por ejemplo así, del arca, ¿no? El que no tenía permiso moría de dos formas, o bien por la radiación del arca o bien por los levitas que le corían agorrazos y además de forma mortífera. Hay una prueba muy curiosa en la Biblia desde qué punto era poderoso. Cuando los israelíes se niegan ir a una batalla sin el apoyo del arca en MNCR contra los filisteos, tienen 4.000 muertos y los filisteos se apoderaron durante un tiempo del arca. Sin embargo, rápidamente la volvieron a recuperar los israelíes desde Azoto, que era donde la habían llevado, porque por alguna razón toda la población fue infectada por una extraña cantidad de tumores malignos que afectó a niños, hombres y mujeres, hasta el extremo de matarlos a todos y a los pocos meses solamente siete los judíos la recuperaron. Bueno, ¿qué es lo que tú te puedes llevar y matar a toda la gente que entra en contacto con ella en unos radios a la redonda de casi kilómetros? ¿Qué se supone? Si la humanidad tuviera ese arca de la alianza, si se descubriera al mundo, ¿qué supuestos beneficios obtendríamos? Por lo tanto, la máquina del MANA, que se está intentando reconstruir. Dos ingenieros británicos, Joe Sasson y Rodney Dale, han intentado reconstruir la máquina del MANA. Intentan demostrar que se trata de una máquina de alta tecnología capaz de producir, como la leyenda dice, alimento que ha producido infinitamente para los israelíes. Ellos decían que es una especie de artilugio nuclear capaz de cultivar algún tipo de alga y que permite la generación de alimento de manera prácticamente infinita. ¿Y el resto de los alminículos, Jesús, también servirían, no? Servirían. Claro, aquí nos encontramos con ese gran misterio. Si alguna vez encontráramos, o realmente pudiéramos investigar ese arca, vamos a suponer que está en Santa María de Sion, en Asun, en el norte de Etiopía, y que esa sea la auténtica arca y algún día los científicos se pueden acercar a ellos. Es decir, ¿qué podíamos encontrar? ¿Qué beneficios nos puede deparar este arca si es la auténtica? Hombre, yo entiendo que ahora mismo solo sería un objeto ritual. ¿Por qué? Porque posiblemente el poder que eso tenía, que era una especie de caja tecnológica cuyas técnicas de uso eran dadas por, no olvidemos, por un dios llamado Yahvé, es decir, por alguien que no era de este mundo, por alguien que eligió al pueblo de Israel para una misión de la que todavía estamos por averiguar qué misión es, ¿no? Pero sin embargo estamos hablando de un ser potente, alguien que encima, si es cierto, las teorías del código secreto de la Biblia encriptó una serie de mensajes donde aparece todo el pasado, todo el presente y todo el futuro de la humanidad. Estamos hablando de alguien que tenía un poder pues casi infinito para poder arrasar a todos los enemigos y que su pueblo elegido, en este caso los judíos, pudieran llegar sanos y salvos a lo que se llamó la tierra prometida. Así que, ¿qué podríamos encontrar? Posiblemente sería lo que es el armazón, pero sin ningún tipo de peligrosidad porque le faltaría lo que yo creo que es los elementos técnicos para que esa máquina sea una máquina de matar. No lo olvidemos, aparte de ser un teléfono que comunicaba directamente con Yahvé, era una máquina mortífera que destruía a todos esos enemigos. Parece un bocado demasiado apetecible, ¿no? Para potencias como Estados Unidos o la antigua Unión Soviética. Hombre, demasiado porque primero nos encontraríamos ante la prueba de una máquina que nuestros antepasados parece ser que serían incapaces de haber fabricado, por las consecuencias técnicas que aparecen descritas en el Génesis. Eso parece algo indudable. Después, habría que ver las aleaciones, los elementos internos que tiene ese Arca de la Alianza. Y realmente, si estamos hablando, pues es una especie de condensador eléctrico que es capaz de electrocutar. Y lo que es todavía más fascinante, que fuera una especie de generador nuclear que las muertes las produjera por radiación, no tanto por electrocutación. Porque, vamos, la electricidad sería un elemento menor para la cantidad de muertes, de miles de muertes. Esa es la teoría de Denis Papin que decía que podía generar estas descargas de entre 700 y 20.000 voltios y que básicamente era un acumulador de órgón, un contenedor, un contenedor de material radioactivo o un condensador eléctrico. Cualquiera de las tres ideas le valdría. Sería el mejor premio que Nación Alguna pudiera encontrar, claro. Uno de los misterios más apasionantes de la Zona Cero. El Arca de la Alianza, también el Arca de Noé, por supuesto, con ese diluvio universal, ese Arca en el Monte Adelat, ese Arca de la Alianza, también en las zonas de Etiopía, aunque hay otras posibles ubicaciones. Jesús, vamos a hacer la vuelta al mundo para el Arca de la Alianza en un minuto. No, no hay tantos lugares, pero bueno, uno de ellos lo acaba de decir con el profeta Jeremías, cuando dice que, con lo oculta todo en el Monte Nebo, el Monte Nebo sería el moderno Habana Unabá que estaría en Jordania, ni más ni menos encima, como para hacer exploraciones ahí por parte de los judíos. El otro lugar es el que propone el arqueólogo Randon Price, que según él estaría debajo del Monte Moria, que era esa piedra, ese monte sagrado, tanto para los árabes como para los judíos, y donde está ahora, pues la mezquita de la cúpula, la cúpula de la roca. Y habría un túnel, según este arqueólogo, que conduce a una cámara, 48 pies, va por la superficie, y allí, en esa cámara, estaría ubicada el Arca de la Alianza. Para el arqueólogo norteamericano, Ron Wyatt, estaría en Jerusalén, una finca cerca a la ciudad vieja, y que él pudo ver en los años 80, y que le faltaba los elementos materiales, y sobre todo financieros, para poder hacer una prospección. La otra teoría es la de Wendell Jones, este arqueólogo en el que se basó Steven Spielberg para su doctor Indiana Jones, que según él estaría en la ciudad bíblica de Gilgal, que es uno de los lugares donde en la Biblia se ubica el Arca de la Alianza, por lo menos temporalmente. Hay una cosa, además, y es que Gilgal sí está localizada, porque año 24 fotografías de la NASA en un satélite localizaron las ruinas, se sabe dónde está, por lo menos en la antigua ciudad de Gilgal. Pero Daniel Jones es un poco pintoresco, porque como es capaz de volarlo, si es necesario. Y después la última, la de Jerry Cannon, es un canalizador que está afincado en un pueblecito de Málaga, donde según él, con unas canalizaciones recibidas con un ser, un guía espiritual llamado Mosec, pues le ha dicho dónde está el Arca de la Alianza y estaría ni más ni menos que dentro de una cámara secreta de la pirámide de Keops en Egipto, y que lo que se está, lo que están traficando por ahí, y en concreto también en Itopía, serían réplicas o copias de la auténtica Arca. Pero la auténtica sería una de estas cámaras secretas que, según él, en breve será descubierta. Bueno, pues vamos a ver si eso se confirma. Hombre, otros pueden pensar que puede estar en lo más instintado del Pentágono. Bueno, pues, nuestro monobérgico Zona Cero, hoy dedicado a las dos arcas más importantes de nuestras creencias, el Arca de Noé y el Arca de la Alianza. Muy bien, Jesús, pues toma, este chaleco es de Indiana. Toma, póntelo. Gracias, pero ¿tiene el humintumín para estar protegido o no? Por supuesto. Para ti, Carlos, tengo otro. Este es de Jones. De Jones. Así que si os juntáis, sois Indiana Jones. Muchas gracias. ¿No es Jones al que se come la ballena? No, es Eraco. Gracias.